Hola, soy María Varas, estilista de Pantel, y os voy a hablar un poco sobre los cuidados para el cabello con color. Este otoño-invierno se llevan muchísimo los cabellos coloreados, los cobrizos, los tonos tierra, los avellanas, chocolates... Toda esa gama se lleva mucho, pero lo que se lleva sobre todo es que el pelo se vea sano y con mucho brillo. El primer paso es utilizar un shampoo para el cabello coloreado. Después podemos usar un acondicionador o mascarilla. Siempre que te laves el pelo tienes que usar acondicionador para que tu cabello se hidrate, sea fácil desenredarlo. Y la mascarilla es como un tratamiento más intensivo que debes usar una vez a la semana. Si tu cabello es muy seco, puedes usarla incluso dos veces. Un ritual que me gusta mucho recomendar para hacer en casa porque es muy facilito es una vez a la semana aplicarte la mascarilla, pero dedicándole un poquito de tiempo. No en plan dos minutos rápido, que también es efectivo, pero es más efectivo si le dedicas un poquito de tiempo. Te quitas el exceso de agua bien con la toalla para que la mascarilla ejerza toda su fuerza en el pelo húmedo. Te lo aplicas mechón a mechón desde los medios a las puntas. Si tienes el pelo muy rizado o muy seco, puedes aplicarlo también desde la raíz. Aplicar una cantidad generosa. Y lo dejas durante 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que tú quieras. Y además con una toalla caliente, que es muy fácil porque en un lavabo pones agua bien caliente, mojas la toalla totalmente, la escurres y te lo envuelves el pelo. En invierno el cabello sufre más agresiones porque tenemos que secarlo, eso está clarísimo. Y no solo el secador, sino las herramientas de calor como las tenacillas, las planchas, todo eso pues es un foco de calor en nuestro cabello y hay que cuidar el pelo o intentar protegerlo un poco más. Para eso tenemos los serum que se aplican en mojado, es muy fácil, en spray. Y también recomiendo trabajarlo con las manos para que el producto se reparta. Incluso si quieres luego te puedes como peinar el pelo para que se reparta bien por todo el cabello. Y luego ya te peinas como tú quieras. ¡Gracias!